El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de violencia moderada, no contiene escenas de sexo, para mayor comprensión de los menores de edad debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Desde la plazoleta José Amorales los saludos, soy Joan Calderón, comunicador institucional de la sede de Buis Socorro, esto es La Buis Que Queremos. La sede de Buis Socorro fue el escenario de un interesante evento académico con profesionales de arquitectura. Ellos se reunieron en la Biblioteca Pública Bicentenario Antonia Santos con estudiantes de arquitectura, de ingeniería de la construcción y además de profesionales en turismo. Allí aprendieron sobre la teoría, la práctica y por supuesto la historia de la arquitectura en Colombia. La sede de la Universidad Industrial de Santander en El Socorro fue el escenario de un importante encuentro académico que reunió a destacados profesionales en el campo de la arquitectura. Durante dos días la Biblioteca Pública Bicentenario Antonia Santos acogió a una serie de ponencias que exploraron tanto la teoría como la práctica de la arquitectura en Colombia. El evento comenzó con la conferencia titulada de la teoría, la práctica, arquitectura colombiana en la cual se discutieron los avances y desafíos actuales en el diseño y la construcción en el país. Profesionales conectaron con estudiantes no solo de arquitectura sino también de ingeniería de la construcción y profesional en turismo, lo que enriqueció aún más el debate con sus perspectivas y experiencias. El segundo día el evento tomó un giro conmemorativo al celebrar el centenario del renombrado arquitecto Germán Samper Génico. Durante esta jornada se rendió homenaje a su legado y se reflexionó sobre la influencia de la arquitectura moderna en Colombia. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer más sobre la vida y obra de Samper destacando su impacto en el desarrollo arquitectónico del país. Este encuentro académico no solo permitió un intercambio de conocimientos entre expertos sino que también fortaleció la comunidad académica y profesional de la región. Así, la UIS reafirma la promoción de la cultura arquitectónica en Colombia. El día de hoy estuvimos participando de un conversatorio y unas exposiciones bastante interesantes asociadas a un intercambio de tres zonas del país que comprenden Cali, la zona de Medellín y la zona aquí del Socorro y de Barichara creando pues como unas dinámicas o un intercambio asociado a unos conversatorios de la teoría a la práctica donde cada uno de nosotros presentó digamos como su visión de operación en el territorio y al final de cada una de las charlas generamos pues como una especie de conversatorio donde creamos pues como unos diálogos bien interesantes de la participación de cada uno de nosotros en estos proyectos. Sí, un poco el mensaje que tuvimos hoy digamos como entre la participación de todos los ponentes es entender que la arquitectura construye lugar y se construye con el lugar. Entonces finalmente cada una de las regiones como te decía, Valle del Cauca, Antioquia y Santander tiene unas condiciones no solamente climáticas sino bióticas supremamente distintas y esa es la riqueza diferencial del paisaje la que nos puede llevar a poner en valor nuestras regiones para tener contextos turísticos de gran impacto, tener condiciones habitacionales adecuadas a nuestro territorio con bajo impacto digamos de consumo energético y sobre todo como se menciona generando un rescate de todas estas culturas y procesos técnicos ancestrales que pongan en valor nuestras regiones entonces definitivamente hemos venido hasta acá y nos hemos dado cuenta que el tema de la tierra el trabajo asociado a la madera tiene digamos no solamente como una relación histórica importante sino que desde estas nuevas disciplinas que se están construyendo aquí en la UIS por ejemplo es fundamental que esto sea uno de los ejes centrales educativos que nos permita digamos poner a Santander donde realmente puede estar a nivel de arquitectura en Colombia. La bioclimática es súper interesante porque es aprender a entender el clima ambiente, el clima exterior, el clima interior, la temperatura humana y cómo hacemos para relacionarnos en cada lugar de acuerdo al clima entonces cómo con la arquitectura podemos generar un espacio de confort cómo con el paisaje podemos generar un espacio de confort cómo con lo construido, con lo no construido se puede generar un espacio de confort y cómo el ser humano lo habita. Hubo conferencistas que mostraron arquitectura con técnicas tradicionales que tienen unas características bioclimáticas en donde en casas que normalmente se utilizan aires acondicionados y ventiladores con un buen diseño y una buena implementación de materiales no es necesario, se genera un confort de temperatura ideal. En otros proyectos mostraron transformaciones de ciudades textualmente de Cali y de Medellín y muestran cómo el paisaje une a la ciudad, genera espacios de convivencia, genera biodiversidad espacios no sólo para humanos sino también para animales, para aves, para muchas especies que no están en mente normalmente dentro de la vivienda y dentro del habitar la ciudad entonces es cómo la arquitectura, el paisaje, la bioclimática se hacen lugares aptos para vivir. No, pues tenemos una oportunidad única de empezar a darle valor a los elementos locales para generar arquitectura contemporánea que eso es fundamental. Como usted lo comenta está el Caney pero aquí descubrimos al Caney pero qué pasa si empezamos a recorrer y empezamos a encontrar otros elementos que son claves para trabajarlos dentro de la arquitectura tradicional, contemporánea y que sea pertinente totalmente al lugar donde estamos viviendo. Pues los imagino ayudando a construir el territorio, creo que eso es fundamental quiero que su idea no sea irse a vivir el mundo y a desarrollarse por fuera sino ojalá se vayan y conozcan el mundo pero lleguen a aprovechar y a desarrollar el territorio creo que eso es lo más importante. La Universidad Industrial de Santander participó de la segunda versión de la Feria Universitaria organizada por el Colegio Abilina Moreno del Socorro allí cerca de 600 estudiantes de 11 grados pudieron conocer y participar de la oferta académica de la UIS en la capital de la provincia comunera. La sede de UIS Socorro dejó una huella significativa al participar de la segunda versión de la Feria Universitaria organizada por el Colegio Abilina Moreno celebrada aquí en la capital comunera. Con la participación de más de 600 estudiantes de la región el evento se consolidó como un espacio clave para que los estudiantes conocieran de cerca la amplia oferta académica que la sede de UIS Socorro tiene para ofrecer. Los estudiantes provenientes de distintas instituciones educativas de la región tuvieron la oportunidad de interactuar con administrativos de la sede de UIS Socorro quienes brindaron información detallada sobre los programas académicos, política de gratuidad, oportunidad de intercambio y la vida universitaria en general. La participación en esta feria se enmarca dentro del esfuerzo de la universidad para acercar la educación superior a las comunidades del Departamento de Santander promoviendo el acceso gratuito a la educación de calidad y fomentando el desarrollo en la región. Sin duda alguna la sede de UIS Socorro está comprometida con la educación y el progreso juvenil de los santandereanos destacando un papel fundamental en la formación de los futuros profesionales de nuestra región aquí en el sur de Santander. Hoy estamos acá saludándolos desde el Colegio Avelina Moreno donde tenemos la crema nata de los estudiantes de toda la provincia comunera. No solo estudiantes de Colegios del Socorro, hemos recibido estudiantes del Palmar, del Ato, hemos recibido estudiantes de diferentes municipios que vienen acá con una sola intención, llevarse la información de las universidades del departamento que tienen acá su oferta académica. A mí siempre me encanta decir que no solo somos nosotros como Universidad Industrial de Santander quienes les podemos cambiar el futuro a los chicos, somos todas estas universidades que realmente competimos todos los días contra la pobreza, contra la violencia, contra las faltas de oportunidades y el mensaje es eso, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de oportunidad a todos los chicos, todas las chicas que pueden estudiar hoy en la universidad más importante del Oriente Colombiano y pueden estudiar gratis. La política de gratuidad del gobierno nacional permite que todos los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 de los colegios ingresen a la universidad cubiertos completamente con el valor de matrícula neta. Esto permite que conjugado con estos nuevos programas académicos que ofrece la universidad, principalmente el nuevo programa académico de arquitectura y el nuevo programa académico de ingeniería de la construcción que se ofertan exclusivamente en la sede de socorro podamos traer más oportunidades a la región, más oportunidades al departamento y especialmente aportar al desarrollo económico y social del país. Una invitación a todos a ser parte de esta feria, a ser parte de nuestras convocatorias de admisión y que en 2025 los podamos saludar siendo parte de nuestra comunidad universitaria. Sandra García, decana de la Facultad de Ingeniería Físico-Químicas visitó nuestra sede aquí en el municipio de Socorro. Se reunió con estudiantes, con profesores en donde trataron temas institucionales así como también retos y proyectos de la sede de UIS en la capital de la provincia comunera. La sede de UIS Socorro recibió la visita de la doctora Sandra García, decana de la Facultad de Ingeniería Físico-Químicas. La decana se reunió con estudiantes y profesores de la carrera de Ingeniería Química abordando temas clave relacionados con los retos y proyectos que se desarrollan desde esta sede. Durante su visita, Sandra García destacó la importancia de la sede de UIS Socorro en la proyección regional de la Universidad Industrial de Santander subrayando su compromiso con el fortalecimiento académico y la investigación en el área de Ingeniería Físico-Químicas. La decana mantuvo un diálogo cercano con los estudiantes quienes expresaron sus inquietudes y expectativas sobre la formación académica y las oportunidades que se abren desde la UIS. Además, destacó la necesidad de continuar fortaleciendo los lazos entre distintas sedes de la UIS para así garantizar una educación integral y de calidad para todos los estudiantes. Esto pasa aquí, en la UIS que queremos. Bueno, pues atendiendo mi visita al Socorro por una invitación de la Secretaria de Educación Departamental para la Feria Universitaria. Entonces, voy a estar en la sede para reunirme con los estudiantes del programa de Ingeniería Química para mirar un poco cuáles son sus expectativas, para explicarles cosas que de pronto no conozcan de cómo funciona el programa en la sede de Bucaramanga y, por supuesto, para reafianzar el compromiso que tiene el programa con sus estudiantes aquí de la sede y el mío mismo como decana de esta facultad. Y luego, por la tarde, con los profes, quiero compartir con ellos. Estaremos no solo con los de Ingeniería Química, sino con los profesores que atienden a nuestros estudiantes desde el ciclo básico de nuestros programas de Ingeniería para que discutamos un poco en torno a nuestro reto que tenemos con la acreditación internacional AIBED, que ya la tenemos en los ocho programas. Lo que implica, o sea, estamos acreditados por AIBED, significa que nuestros estudiantes, independientemente de la sede donde están, están en un programa acreditado y eso significa que todos los profes trabajemos sobre ese norte. Y también para hablar un poco de los retos que tenemos en bilingüismo y de cómo los programas de Ingeniería tenemos que seguir contribuyendo al crecimiento de la universidad y seguir manteniendo, pues, el liderazgo que siempre hemos tenido porque, pues, en manos nuestras está la mitad de los estudiantes de pregrado de la universidad. Y es para acompañarnos y para decir que todos somos un equipo, todos somos la misma UIS, así en los sistemas de Bucaramanga y otros aquí, porque la comunidad de la facultad, pues, pues, somos todos y quiero que trabajemos por ello de una forma más intensa, digamos, a partir de este año. Nada, pues, yo soy toda UIS, respiro UIS y soy UIS. Tenemos la mejor universidad del nororiente colombiano, sin duda alguna, la mejor oportunidad para que los estudiantes, independientemente de su condición social, puedan acceder a la universidad. Nuestros estándares de calidad son los mejores, nuestros programas, como dije, ya están acreditados internacionalmente. La universidad no es solo excelente en su parte académica, sino tenemos unas instalaciones, un campus que invita a disfrutar la vida, que está compuesto por muchos programas de acompañamiento académico, de acompañamiento psicológico y social. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de disfrutar de muchas actividades alternas complementarias para que en los años que estén con nosotros se disfruten y se formen como los profesionales que requiere el país, porque ese es nuestro compromiso. Formar nuestros estudiantes para que trabajen en la construcción de, voy a decirlo así, el país que queremos, que es como la UIS que queremos. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Universidad de Industria de Santander, Cede UIS Socorro, y en las demás redes sociales como UIS Cede Socorro. Soy Jovan Calderón, nos vemos en una próxima oportunidad. Esto es La UIS que queremos. La UIS que queremos. La UIS que queremos.